Las vacunas, al principio, cuando uno se las pone, siempre duele, duele el pinchacito. Pero lo que tenemos que pensar es que un país se hace grande cuando tiene futuro. Y el futuro, el futuro son las criaturas, el futuro son los niños. Y pensar en una Argentina en la cual su futuro esté sano, las criaturas estén sanas, bueno, este es el principal desafío y ahí hay que apostar absolutamente todo. Hoy, empezando esta semana de vacunación en las Américas, que empezó en el año 2003, hoy es el primer año que se extiende a todo el mundo y en todas las capitales del mundo se está poniendo en marcha esta campaña de vacunación. Y hoy podemos estar orgullosos en Argentina de tener uno de los calendarios de vacunación. Vacunas públicas, vacunas gratuitas y vacunas que están y son obligatorias en el calendario oficial de vacunación que hoy sin duda está liderando en América Latina. No hay antecedentes en la historia sanitaria argentina desde el año 2003 hasta la actualidad en el proyecto político del cual formo parte, que se hayan incorporado tantas vacunas, tantas herramientas para prevenir enfermedades. Siempre decimos que hay 45.000 escuelas, 11 millones de alumnos, 900.000 docentes que trabajan en la concientización y entonces las escuelas siempre convergiendo con la casa, la primera formadora es la casa, pero las escuelas son un escenario extraordinario para generar este tipo de conciencia. Nosotros siempre decimos que cuando la escuela hace este tipo de cosas no se distrae de su tarea natural, es la esencia de la escuela formar también buenos hábitos. El calendario es un calendario bastante completo, inclusive comparado con estándares internacionales y además de eso es un calendario que se ejecuta en un país extenso y eso crea una logística de la cual se derivan muchos aprendizajes. Así que para América Latina siempre lo que se hace en Argentina acá es siempre una muy buena pauta de aprendizaje y de logros para mantener siempre las coberturas en los niveles altos en los que mantiene el país. Argentina incorporó, mejoró y modernizó el calendario de vacunación. Tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias para distintos grupos de edad. Eso favorece el acceso a la prevención, son vacunas que estaban disponibles en el sector privado muy costosas y eran privativas de quienes las podían pagar. Entonces ahora tenerlas en el calendario es un paso enorme a la inclusión y a la equidad y a la prevención primaria. Somos el país que, uno de los países que tienen coberturas antigripales más altas del mundo. La vacuna contra el VPH está arriba del 80% de cobertura en la primera dosis y la del neumococo estamos recuperando, estamos ahora recuperando la información, pero estamos cerca del 50% y empezamos hace tres meses. Entonces la verdad es que la respuesta es muy importante. Queremos redoblar este compromiso porque esto de la responsabilidad de todos es clave y entre todos seguramente conseguiremos cobertura de vacunación alta si controlaremos estas enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!